Rechazo e indignación ha generado en la Organización Femenina Popular la golpiza de la que fue víctima una mujer por parte de un uniformado de la policía. Que la policía en Barranca Bermeja sea un ejemplo y pueda dar cuenta de que hay garantías para las mujeres en general de la vida y la protección de su vida y mucho más si son mujeres que de alguna manera tienen un vínculo con esta institución. La vocera de esta organización pidió un castigo ejemplar para el agresor por tratarse de un funcionario público. Y hacemos un llamado realmente a la policía para que haya un castigo ejemplar y para que revise lo que está pasando dentro de su equipo humano que integran esta entidad. Este caso de violencia intrafamiliar que involucra a policía según la Organización Femenina Popular no es el único que se ha registrado este año en Barranca Bermeja. Porque conocemos muchos casos que se dan dentro de las casas y que las pobres mujeres muchas veces no pueden denunciar porque no hay las condiciones o porque el denunciar van a perder de alguna manera garantías económicas a costa de su dignidad y a costa de su garantía de vida tienen que callarse. En relación con el año anterior los casos de violencia contra las mujeres se disparó.